Hola a todos, soy Lisi de Perú y quiero invitarlos desde el 15 de agosto a que participen en el IPF6 de Revolución, donde participaremos 20 países compitiendo por el primer lugar. No se lo pueden perder, así que ya nos vemos en agosto. Les mando muchos saludos y muchos besos. Cuídense mucho. Adiós.